Se espera que más de 40 toneladas de flores lleguen al Aeropuerto Internacional de Miami para que los estadounidenses las regalen el Día del Amor y la Amistad. Se trata de un proceso complejo que va más allá de recibir las flores en la pista de aterrizaje. Cada ramo de estas flores procedentes de Colombia, Ecuador y Chile deben ser inspeccionadas por los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. Cinco o siete mil cajas de flores, dado el riesgo que existe por variedad, ellos están inspeccionando para asegurar que no hay un tipo de plaga que pueda hacer dañina al sector agrícola de los Estados Unidos. Esta agencia gubernamental cuenta con más de 45 mil efectivos en Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de Miami opera 10% de esta fuerza uniformada, cuatro turnos de revisión forzada se ejecutan en esta temporada. Actualmente una de cada cinco flores que entran a los Estados Unidos entran por el aeropuerto de Miami. Y esto se debe en gran parte a la colaboración con justamente Aduanas. De hecho, el aeropuerto de Miami cuenta con la mayor presencia de oficiales federales en todo el país, justamente por el volumen tan alto de flores. Tan solo la empresa Avianca Cargo registra una revisión diaria de 20 a 22 aviones durante esta época. Si los agentes descubren algún elemento extraño en la operación, como plagas, se procede a la neutralización del riesgo. Otra temporada activa en este rubro ocurre en mayo por el Día de las Madres. José Pernalete, Voz de América, Miami.